Abordando, tiene que ver nada más y nada menos Que con Mientras canta muy pero muy bien Gonzalo Daniel Colidio de fondo Tiene que ver justamente con 6 claves que hay que seguir en la vida ¿Para qué? Para ser feliz Para ser feliz Palito Ortega, la felicidad André Cofi llegaba a modo de escribana también Esto no lo inventamos nosotros No Es Harvard Es Harvard al mundo Mirá que dice ahí Colidio Harvard De Harvard al mundo Según Harvard, humanos, escuchen ustedes Y a ver si implementa ¿Qué es Harvard? Harvard es El software Está en el software Está en el Harvard Y es todo esto acá, ¿no? Aclaradísimo Aclaradísimo, por si había algún tipo de duda Según Harvard Para alcanzar la felicidad en la vida Es importante seguir Estas 6 claves A ver Tomamos nota Tomamos nota ¿Cuántas sigo? A ver La 6 Número 1 A ver Cultivar relaciones sociales Sólidas Cultivar relaciones Sociales Pensé que había dicho Relaciones sexuales No, no Lo tenés en la cabeza todo el tiempo Pero lo dijiste bien Relaciones sociales Sólidas Las relaciones Fácil Las relaciones significativas y profundas con familiares Amigos Y la comunidad son fundamentales Estas conexiones ofrecen apoyo, amor Y un sentido de pertenencia Que es importante tener un sentido de pertenencia O sea que vos estás ahí Y te das cuenta que Que estás en tu sitio Sería, ¿no? Coincido con Harvard No te sentís un extraño Sí No es que sos hincha de vos Que te metieron en la tribuna de River ¿Viste? Vos decís Che, no ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Alguna vez te debe haber pasado, André? En algún lugar que estabas Y decís Che, ¿qué estoy haciendo acá? Sí, por supuesto Lucha ¿No te pasó a vos? Obvio ¿Cuándo fue la última vez que te pasó? ¿Qué hago acá? Esta mañana Esta mañana No, pasa, pasa A veces hasta en reuniones con amigos O si no tenés ganas y fuiste Me quiero ir El cólido el otro día se fue No contesta que te fuiste a un evento el otro día No, no, pero no por ese motivo Pero algún evento que a lo mejor vas y decís ¿Por qué terminé aceptando? Y sabía que no ibas a tener química ahí Claro Eso después con los años uno cambia Ya no va a aceptar Ya no estoy cambiando Claro Aprende a decir Che, no Mejor no voy ¿Qué sé yo? O también vas sin ganas a algún lado Y la terminás pasando muy bien Claro Ah, sí, puede ser Te terminás sorprendiendo El mundo es muy extraño Pero bueno Cultivar relaciones sociales sólidas Que de paréntesis no es fácil No es fácil Dice Qué raro que vos digas eso, Coli Porque vos sos un tipo muy amiguero Y qué sé yo Sí, pero no es fácil construir relaciones sociales sólidas Una amistad un tanto extraña a veces la tuya Yo la dudo, viste Porque los que tienen tantos amigos Para mí no tienen ninguno Qué sé yo No sé Se va por una experiencia propia En mi experiencia tengo muy buenos amigos Ay Dios, qué lindo que es el Coli Vamos a invitar al señor Omar Arce Bueno, adelante Ahí pasa Omar Arce Mandamos un saludo grande a Omar Porque esta noche en Cuervo Vamos a tener un gran programa Número 2 Bueno, ¿cómo andás vos con el cultivo ese De las relaciones sólidas? No, bien Bien Está muy bien Me junto últimamente con mis mamás, migas y nadie más Bien, ahora fin de año ¿Se hace la fiesta de la unidad regional? ¿Te invitan? No, no va No, no me invitan mi marido Mi marido Mi marido Bien, no va Lo hicieron pero no fue igual Porque estaba de guardia justo Claro, los policías no pueden Algunos No, no pueden estar todos No pueden estar todos chupeteados Aparte son borrachines Hay algunos El otro día Estaban escuchando Les mando un saludo grande Si yo soy amigo de todas las fuerzas policiales Si cada barbaridad No, no Estaban en este preso Por oficio Yo hablo Hablo porque He estado preso Entonces Conozco justamente Los pasillos Los pasillos de la alcaldía A ver Practique Número 2 Número 2 Practicar la gratitud Y el positivismo Practicar la gratitud Y el positivismo Ser agradecido Por lo que se tiene Gracias, gracias, gracias Y mantener una actitud positiva Frente a la vida Puede mejorar El bienestar emocional ¿Vos sos positiva, André? Sí, soy muy positiva Te levantás y decís Che, hoy vamos a tener un buen día No, me fluye naturalmente Ya te fluye No, no, me fluye Importante Te nace así Así porque sí Bien Gonzalito, usted Yo estoy mucho más positivo Que en otro momento de mi vida Antes usted era más negativo Cole No sé si negativo Pero no No me transmitía Mi positividad a lo mejor Bien Hoy me estoy más Más positivo Vos te levantás y decís Che, vas a tener un buen lindo día Bueno, a ver, en el día Que está un poco mejor Un poco peor Que se yo Pero Estoy mucho más positivo ¿Qué grupo sanguíneo sos, Gonci? Porque puede estar Ah, positivo Mirá vos Claro Está empezando a hacer efecto Grupo sanguíneo A lo mejor A lo mejor antes Te estaban dando Otro tipo de sangre Y ahora Es como que Está mejor Ahora es efecto Claro Luisinita Sí, soy muy positiva ¿Soy muy positiva? Sí Cuando No sé Me pasa algo No sé si No es malo Porque por suerte Y gracias a Dios No me pasa nada malo Pero si Algo que no quiero hacer O no tengo ganas Intento buscar el lado positivo El lado positivo Lo decía antes André De tratar de ver el vaso medio lleno Bien Yo soy muy positivo Siempre pienso que en la vida ¿Agradecido? Muy agradecido Hay veces que no tanto Muy agradecido Hay veces que no tanto ¿Cómo? No, no, yo digo lo mismo a usted Hay veces que no tanto Hay que ser agradecido Suponete Yo siempre le... Ahora sería mucho Una caja navideña por ejemplo Claro Bueno, pero Habría que haber sido agradecido antes No Ser agradecido André Bueno, podés ser agradecido hoy Para que te traigan una caja navideña No hay que ir a buscarla, ¿no? Eso es algo que se... A media mañana Eso es algo que se siembra Y se siembra Y se cosecha Yo creo que se siembra Si hacemos un balance Desde la caja navideña anterior A esta caja navideña Es un balance muy positivo Sí, hay que ver Como para merecer otra caja navideña Bueno, hay que ver Hay que ver Yo voy a buscarla A media mañana Hay que ir a buscarla No, no Si es muy grasa Se me va a complicar en la boca Aparte, vos por qué crees que la caja navideña A ver Hacer ejercicio físico regularmente Paso Paso yo también La actividad física No solo beneficia a la salud física Sino que también mejora el estado de ánimo Y reduce el estrés y la ansiedad Y lo sé Y no lo hago Todo eso es algo que todos sabemos Pero... Suponete Yo descubrí algo esta semana No fui a caminar ningún día Hoy que estamos Miércoles ya Ya está Bueno, esta semana no fui a caminar ningún día Y yo ya Anoche En el gimnasio no lo empezaste En el gimnasio no lo empecé Anoche ya me abrí una cerveza Que si hubiese Martes Sí, bueno No le pongan nombre los días igual Pero está bien Pero no Pero Mi señor tenía un evento Que se yo Entonces Tenía que trabajar Y Entonces me quedé ahí en casa Y descorché una cerveza Me entretenía A con corcho A cerveza A cerveza con corcho Y Pero les digo Cuando uno es actividad física Hasta te cuidas más Me parece Sí, porque decís Yo en mi caso No tomo alcohol Pero decís Oh, pero recién salí del gimnasio Me voy a clavar una cerveza No, es que a lo mejor No te da ni ganas Pero cuando estás ahí Viste Una coca después del gimnasio Sabés cómo va Puede ser Pero terminás quedando Andrés Bueno Tenélo en cuenta Como para empezar alguna actividad Anoche porque te veía caminando Cortaste la caminata Sí, corté la caminata Muy malo mía Hay que volver a la caminata Un año ininterrumpido Más de un año Yendo al gimnasio Más de un año Más de un año Más de un año Más de un año Y la única actividad física Que me duró mi vida Y con la cuota ¿Cómo estás? ¿La pagás o no? La pago para ir Un año sin pagarla No, no, no La pago para ir Te obligás de alguna manera Sí Que a veces debe ser mi problema Como caminan es gratis Claro Por ahora Andrés Está Por ahora sí Vamos a ver qué pasa Número no sé cuánto ya Pero creo que estamos En el 4 Número 4 Encontrar propósito Y significado A la vida Viste que muchas veces Uno anda por la vida Sin encontrar Ese qué sé yo Tan pero tan Necesario Sin encontrar el norte Sin encontrar el norte Qué bien que lo dijo el coli Estoy inspiradísimo Tener metas Y aspiraciones Que den sentido A la vida Para aportar Satisfacción Y felicidad Eso vos ya lo tenés Andrés Sí Hay que tener proyectos Pero no hace falta Que sea algo Qué sé yo Bastante difícil Cosas simples Lo que sea Pensaba lo mismo A mí es lo que me da Un proyecto Que me da mucho O sea Me da mucho bienestar Y me da fiaca Entonces me lo proyecto Y lo hago Es ordenar la ropa En mi casa Mirá vos O sea Ordenar el ropero Pero por ahora Te sentís feliz O sea Yo digo Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Me lo proyecto Lo hago Y después soy re feliz Sí Está bueno Este sábado La mañana Es el día de pasar Todos los pisos Limpiar toda la casa Y te da Como ahí Pero cuando ves El resultado Aparte Saumerio Musiquita Casa ordenada Decís Listo Ya está Soy feliz Va Va por ahí Montaner Cantando Soy feliz Mi niña Eh Un viaje También me hace feliz Igual También Y si Eso sí A cualquiera Como alumno Me pongo Pocos proyectos Así Pero debería hacer más Es porque no te das cuenta Que son Como metitas Chiquitas Cumpliendo Sí Porque a lo mejor No te das cuenta Pero Estás ahí Una meta Un día Un medio día Un ahorro Un viajecito Comprar una goma Hoy es re difícil Ir al Está haciendo 47 mil pesos Ahora sí que Hoy es re difícil Alguna vez llegué acá Y me encontré con neumáticos Las compré justo La risa a Daniel Le digo ¿Qué es eso? No No, sí Ahorro sí Para viajes Y eso Esas son metas Siempre Durante En los últimos años Siempre me propuse Esas metas Desde que trabajo Básicamente ¿Compartiste foto viajera? Sí, obvio No sé que vamos a viajar El año que viene Esperemos Qué pelotudo es Eso de compartir foto viajera Yo no lo puedo creer En serio Vos sé que Instagram Dice Hagan Fíjate Vos sé que Instagram Está azúcar Ahora ahí Dice Fíjate como lo boludo Del mundo ahora Le hago algo De a Rey Por ese comer un choripán Tan simple Como poner ¿Comer un choripán? Si no mañana No me voy a comer un choripán Todo Oto con choripán Con las dudas La sufición Está muy bien No sé que puse eso Vento al home banking A ver si tengo la plata Para el viaje Anto Pusiste foto viajera Buen día, querida Buen día No decís eso Porque no tenés redes Porque no te gusta Es verdad No tengo redes Entonces, bueno No tengo Obvio Sabe todo No tengo redes Puse la foto viajera Con mis hermanos Con tus hermanos ¿En qué destino, querida? Fuimos Al Andalés Argentino Este año En Junio Mirá Mirá vos Mirá vos Niña Son como cinco hermanos Y se fueron todos juntos Mirá vos No No Son tres Bueno, pero fueron todos juntos Luis y son dos Y no se aguantan Ponele No No, no vacacionamos juntas Con mi hermana Porque no tenemos los mismos gustos No, no tienen los mismos gustos Claro A ella le gusta la milanesa La empanada dulce El otro salado No, no En el hecho de hacer actividades Y eso Está bien No, pero está bien Y encuentran que son compatibles Para Entonces Claro Claro A ellos les gusta más tomar alcohol Vino Así con Un borracho Un borracho Nosotros no tomamos Sí No vamos un agua Entonces te dicen No, para qué venís y vas a tomar agua Entonces no ¿No te vienen a pelear? No, entonces Ah, para qué venís y tomás agua Claro Si comparten el agua Si comparten el agua Borracho Mirá Mirá la hija Botellazo Y ahí que le decimos Mirá la hija No, nosotros somos muy Lo triste que debe estar Nuestros padres Mirá lo que sos vos Borracha Perdida No 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 Aburrida Barrena Somos más inquietos Vamos de acá para allá Y ellos quizás son más de tirarse a una piedra Mirar la montaña Digamos Claro Nosotros no Somos, queremos ir allá Venimos, vamos Subimos, bajamos Está muy bien Javi, ¿Cómo andás? Buen día, querido Buen día, buen día para todos Bien Estoy Dale más No, no, dígame, querido Estamos con un día soleado Eramos Por fin Vimos el sol Y cerramos por ahí Pero vos Está muy pero bien Mirá acá lo que me dice Me dice Florencia Es muy importante también Acompañar en los proyectos A la pareja O aquel que uno tiene al lado Motivarlo Dice Mi marido hace un par de años Que tenía un proyecto Y que finalmente Lo terminó de realizar Y yo estuve con él Acompañándolo ¿Eh? Mirá que ¿Cómo? Muy buena O una Florencia Comentario y random No, no, no Una Florencia Una Florencia Que me está escribiendo Que me está escribiendo A mí No estoy dando el apellido Porque está en el horario de trabajo Y la pueden echar a la mierda Entonces no Aunque si la echan Problema de ella A mí tampoco No puedo nombrar tranquilamente O jugar a una sobornada Que le decís Mirá ¿Cómo estás? No estoy bien Y porque me faltan 5 minutos Y me voy Entonces me Ya está Día libre Estás encontrando lo mejor Lo que es el jefe ¿No? Día de la mañana No trabajamos Ah Bueno Che Bueno Vamos Vamos a hablar sobre Sobre el tema acá de la nota Que vas a estar haciendo Anto Que estamos viendo acá Que hay un tema de No, no Que hay un tema del trebol también Que hay un tema del trebol Para que lo abordes Para Para noticiero 1 Te lo va a decir Luisinita en un ratito Eso Punto 5 o 6 ¿Cuál era? El último El último Punto 6 ¿Cuántos hasta ahora tenés Andrés? Todos No Menos la que camina Sí, perdón Perdón El de la actividad física ¿4 de 5? ¿Me ve que soy optimista? Claro Eso es ser positivo Dice Pero yo voy de la cama del living Como el tema de Charlie ¿No cuenta como actividad física? No Mirá vos No Nos faltaban más Faltaban 5 y 6 Aprender a enfrentar Y manejar el estrés ¿Te psicoanalizás, André, o no? Sí, yo me hablo a mí misma Ah, vos Está bueno porque no te cobras Claro Yo me analizo Sí, sí, yo lo hago Mirá vos Dice Sí Mirá vos O sea, te psicoanalizás vos misma, sería Sí Mirá, mirá qué importante Escuchen esto Desarrollar técnicas de manejo del estrés Me cuesta a mí manejar Como la meditación O el Mindfulness Mindfulness Gracias, bebé ¿Qué significa eso? Que ayuda a mantener la calma Y la claridad mental ¿Qué pasaba, Colidio? Sí, es como que Te ayuda a respirar A sentir No, pero estar en meditación Sin pensar en otra cosa Que lo que estás haciendo en este momento Mirá vos Claro, muy bueno O sea, a este punto lo perdí Está bueno Porque viste que dicen que el cerebro nunca descansa No Aparte O sea, yo siempre pienso Que tenemos que tener cuidado de lo que pensamos Porque nuestra mente no sabe Que lo que nosotros estamos pensando Es bueno o es malo para nuestro cuerpo Pero va a ser lo posible Para que eso se haga realidad Capaz la cosa que joda Pero la mente no sabe Sí, pero nunca les pasó Que van caminando con algo en la mano Y dicen Esto se me va a caer Esto se me va a caer Y se cae Claro Se cae Así que Sí, sí, sí Así que hay que Rebajarlo ¿Cómo se llama esa palabra que vos dijiste Anto? My Full Bueno, acá me dice Julianita Vos tendrías que hacer un ratito Todos los días de My Full Eso My Full Para enfocar la mente En una sola cosa Tu respiración Me dice Julianita ¿Puedo respirar Martín, por favor? Julianita Pistelo Lo único de todos los minutos es que respires Mirá vos el dato que me aporta Julianita Bueno, ¿ustedes en ese sentido, niña? No, no manejo bien el estrés No ¿Y no te psicoanalizan más? No ¿A través de la mutual preferiste estar enferma de estrés? Sí, sí Antes que pagarlo, sería Y ahora no es ¿No? Supuestamente va a aumentar más todavía Bien Bueno, pero mirá cómo está Mucho mejor ahora ¿Cómo vamos a sanar solos? Usted va al psicólogo Yo me psicoanalizo Pero no sé si manejo tan bien el estrés todavía Bien Algún día llegaré a la OVD Bien Ahí estamos ¿Con sensibilidad? No, es que no es fácil No, no es fácil Si uno supiera manejar el estrés, nadie estaría estresado No es fácil parar la teoría hidrocalaria Después en la práctica Nadie estaría estresado Si supieras manejar el estrés Y a lo mejor viste uno la vida Y a cada uno le estresan cosas diferentes A cada uno ¿Qué te estresa, André? ¿Qué me estresa? Esa pregunta la estresó Claro No me hagas pensar No me hagas pensar Bueno, medita Cuando no encuentro algo Cuando no encuentro algo O sea O sea, yo me organizo mi día No lo hago queriendo Pero mi mente organiza el día Y cuando se me cruzó algo Y no pude ir a tal hora A tal lugar Eso me... Pero bueno Tampoco no es que me arruine el día Pero sí Es un pequeño estrés del día Sí, 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 sí Que salir de mi organización Bien Fantástico Punto número 6 Vivir en el momento Y practicar la atención plena Vivir en el momento Y practicar la atención plena Disfrutar del presente Y apreciar los pequeños detalles De la vida cotidiana Pueden aumentar La sensación de felicidad Sí Difícil ahora, viste Porque no estamos con... Ni en el futuro ni en el pasado Estando en el presente Ahora, right now Aquí, ahora Yo creo que... Ya Que las tecnologías En algún punto O la mala utilización Mejor dicho De las tecnologías Nos han hecho Estar Menos Menos enfocados En el ahora, ¿no? Sí, aparte Es como que hay que Ahora, digamos Ponerse Bueno, un esfuerzo Para decir Bueno, dejamos Y el celular a un costado Y charlemos Como yo esta hora Por ejemplo Claro Pero pasa así, ¿eh? La verdad que Si a mí me gustaría A un evento A un evento así Con amigos ¿Qué sé yo? Celular Meterlo todo Dentro de una caja Conectemos entre nosotros Basta de andar Con la pelotudeza Del celular De red Exacto Vivir el hoy Vivir el hoy Que es muy importante Vos estás conversando Ahí con alguien ¿Qué te pasa, André? No, no estoy publicando La foto Si no, no voy a viajar En el 2024 Con él Porque me dijo Zúcar Es como que Nos estamos conectando Acá En el Aquí y ahora Puede ser Coincido Pero no dejo El celu Entro en acá Eso tiene que hablarlo Con la psicóloga Coli también ¿Cuál es el tema Que vas a estar abordando El primero de la lista Hoy tenés psicólogo Primero de la lista Apuntemelo Es algo privado Tengo que también elegirlo ¿Cómo? Tengo que también elegirlo todavía Pero si no lo votamos ¿Tenés tres? ¿Por qué no? No sé lo que voy a decidir Lo decían la moto rumbo a la psicóloga Esto lo digo De mi falta de experiencia De psicoanalizar No sé cómo es Vos vas a ir Le decís ¿Qué quería ir? No sé Se me rompió el calefón Buenale El termotanque Y me generó tres No me afecta demasiado No No, normalmente empieza Como hace tu semana Algo enfrentaste Claro Algo Claro Algo en general Terranco Inundacio Terranco Un montón de kilos Pasaron muchas cosas Este es laboral Un día de turno Ahí está Mirá Porque los virolos Ambos se psicoanalizan En la actualidad Yo sí Pero papá no Yo no Papá no Se le da Se le da Papá que está faltando No Hago yo Hace muchos años Es que sí Mirá que bueno Javi Sí Mirá que bueno eso Yo vale Martes y jueves De 8 al 9 Y con la profesora Mabel Compa Que buenísimo Le mando salud ¿A la mañana o a la A la mañana A la mañana A la mañana A la mañana El mejor horario del mundo Para hacer el Joder Andrés Bueno Bendiciones por todo Lo que nos has dado Por todo lo que nos seguís dando Y por todo lo que nos seguirás dando Digo Porque el mundo No va a dejar de girar Sí Sí, seguro Está bueno hacer un descansito En el verano Sí, está bueno Y después volvemos A lo mejor algo para Haciarme A viña del mar Con toda la fuerza Con toda la fuerza Hablé Lautaro Pero no se escuchaba Martín ¿Puedes decir algo Que te saco un poquito del tema? Sí, ¿cómo que no? Que conocimos al novio de Antonella Ah, tremendo Nos viene a visitarnos a la óptica Risa No me quemé No me quemé No me quemé No me quemé Sí No fue agradable No sabíamos ¿La podés mandar a foto? ¿La podés mandar a foto? Sí ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que se enteraron? ¿Qué onda? Está colorada Martín Hablando Dejamos el celular a un costado Y hablamos Ah Bueno, pero vos no sabías que era Y él dijo Sí, él nos dijo Yo soy el marido de la gente No, yo ¿Quién lo descubrió? Jessy Jessy Entonces me escapa Y me ha tirado privada Esa es Jessy Lo cambia además Sí, sí, sí Están todos los puteritos Muy, muy agradable Bueno Anto Lo aprobamos Para que le demos A la vida al parado Lo aprobamos Está muy bien Mirá que bueno Anto ¿Hacés la primera fiesta Primera fiesta en Pellegrini Con la familia de Marcelo? Lo estamos viendo Tranqui Ya tiene el visto bueno ¿En serio lo estamos viendo? Tranqui No, es que lo estamos organizando Ah, todavía no se sabe Todavía no se sabe Claro Pero sí vamos a compartir Con ambas familias Con ambas familias Muy bien Tienen que entrelazar familias ahí Digo, juntarse los dos en todas Ponele No, eso no fue convencida No está convencida No está convencida No, pero ayer me dijo Que estuvo en Auticazol Que están clientes en zapatos Que están de grado Tienes chicas Así que Ya está bien Está muy pero Y me dijo que me prepararon Porque Ya sabe Marcelo Que hay que regalarle Que regalarle a Anto Para Sí, ya Decirle a papá No, eh Ya toda la gente sabe Que tiene que Claro Olvídate Bueno Que recomendás Para estas fiestas En Optica Sol André Que renuele sus anteojos Y que Siempre recadar un anteojo Como digo Por ahí puede ser Un poco reiterativo No estamos regalando Solamente un objeto de moda Sino que estamos regalando Salud Cuidado Las radiaciones UV Son muy dañinas Si bien no nos vamos a dar cuenta Porque no producen dolor Esa acumulación En el fondo de nuestro ojo En la retina Con los años Vamos a tener diferentes patologías Así que Hay que cuidar los ojos Ya que el 80% De la información Que recibimos en el día Es visual Así que Es muy muy importante Y otra cosa Que por ahí No me canso de repetir Es que Es preferible No usar anteojos Que usar anteojos De mala calidad Reiteramelo Que serio Martín Reiteramelo Porque creo que es muy importante Es preferible No usar un anteojo de sol Que usar un anteojo Que no tenga filtro de protección Y que sea de mala calidad ¿Por qué? Porque esto es muy simple Al poner una lente oscura Adelante de nuestros ojos Y no tiene protección Lo que hace La pupila se dilata Por lo tanto Entra más cantidad De luz dañina Al fondo del ojo Más problemas Para nosotros Así que No usen Anteojos de sol Si no Son de buena calidad Es nuestro mensajito De salud Está buenísimo Está buenísimo Es un muy pero muy buen dato André Nos vemos Nos vemos el año que viene Sí Nos vemos el año que viene Y que los invito A que vean Bueno Que nos sigan Nuestras redes Si bien Día a día Se van incrementando Muchísimo Los que nos sigan Tremendo Tenemos Tik Tok No sé cómo Pero es una cosa Yo no Yo le Por supuesto Que yo no sé Nada de Tik Tok Y le dije A Jessy Jessy Nosotros tenemos que hacerlo Yo no sé Pero tenemos que hacerlo Tenemos que tener un Tik Tok Lo empezó Ayer Subió Ayer creo que subió Algo En media hora 500 personas Nos habían visto El Tik Tok Que hizo Jessy Mirá que bueno Así que Bueno Que nos sigan En Tik Tok También En Facebook En todos lados Y que vengan Nos encanta que nos consulten No tenemos problemas O sea que vean Todas las consultas Que nos quieren hacer Para nosotros Nos encanta que nos visiten Y estamos a su disposición Se van a cortar los sorteos Hoy es el último Hoy es el último Así que métanle participación Así que Pero no Vamos a volver Vamos a Volveremos y seremos mejores Dijo Por supuesto André Bueno bendiciones Gracias Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Y por un gran 2024 Sí Gracias Gracias por el espacio Que nos dan La gente La verdad que le encanta Lo disfruta Y nos lo hace saber Así que eso nos pone muy felices